¡Ah! ¡Qué coso! Bueno amigos, pues el día de hoy, como vieron, aquí abajo en el título, hoy amigos, voy a ir por mi nuevo, bueno, todavía no es mío, pero por el nuevo Funko Pop de Karners de 10 pulgadas. Es un Funko Pop extremadamente gigante. Lo acabo de ver y ahorita pasé en la casa de mis papás, porque me hacía falta un poco de efectivo para comprarlo. Entonces ahorita ya tengo dinero y nos vamos a dirigir hacia donde lo vi. Así que amigos, vamos por este Funko Pop gigante, socios. ¡Let's go! Amigos, vamos llegando aquí a donde encontré el Funko Pop de Karners. Lo vi en Game Planet, se supone que es exclusivo de Game Planet. Yo primero había visto que era exclusivo de Walmart, pero nada, está bastante extraño, pero igual vamos a comprarlo de una vez por todo. Amigos, acabamos de salir de la tienda y como pueden ver aquí ya tenemos a nuestro Karners gigante. Veanlo, o sea, creo que sí es de 10 pulgadas, no estoy seguro, pero está increíblemente genial. Ya quiero hacerle un unboxing, así que ya vámonos para mi casa. Y amigos, hemos llegado a mi casa y amigos, para los que no sabían, me he venido a vivir solo con mi roomie Chris Camps, que está detrás de la cámara. Estamos haciendo vlogs casi diarios en el canal de Broerland, así que vayan a seguir el canal. Se los dejo acá abajo en la descripción. Pero bueno amigos, ahora sí vamos a abrir el Funko Pop de Karners gigante, que está demasiado épico amigos. Ahorita que venía en el camino en el carro, iba viendo como sus detallitos. Me enamoré de él amigos, así que vamos a sacarlo de una buena vez. Lo sacaré por abajo. Abre hermano, abre. Antes de abrirlo bien, bien, vean, quiero que banque aquí en la cajita. Viene el Funko Pop de Venom chiquito y el Funko Pop de Karners también chiquito. Estos también los van a tener en el canal, pero hasta que los encuentren chicos, así que relájense un poco. Pero ahorita ya tenemos el premio grande, entonces ahora sí vamos a sacarlo. Lentamente sale, ok, ok, ya está saliendo, está saliendo amigos, hay que tener cuidado. O sea, es que este es mi primer Funko Pop gigante que he tenido en la vida y no sé cómo abrirlos, está muy extraño. Oh damn amigos, ahí ya lo podemos ver y se ve increíble. ¿Qué? Pesa un montón amigos, qué onda. A comparación de un Funko Pop normal está bien pesado. Bueno, verdad, sí, porque es gigante. Pero véanlo amigos, hoy tengo miedo de que se caiga porque está súper cabezón. Pero amigos, acá tenemos nuestro Funko Pop de Karners. Amigos, what the fuck. Oigan, yo también quiero verlo manchos. Está increíble, o sea, quiero que vean. Tiene literal en todo el cuerpo una textura increíble. Acérquense un poco, acérquense. Quiero que vean como la textura aquí de la cabeza y de todo el cuerpo. Es como una textura agrietada, súper rara, súper viscosa. Y eso me gusta porque como saben me estoy haciendo un traje de Carnage. Al principio iba a ser de Venom, pero ahora va a ser de Carnage. Pero me encanta que sea así la textura, está súper increíble. Podemos ver que los detalles de los pies va como de un color marrón o color negro, haciéndose completamente rojo. Tiene alrededor del cuerpo unas venitas que son como de color también negro. Las manos tienen las garras. Se ve increíble la posición que agarraron. Me hubiera encantado que hubiera tenido como tentáculos igual que en la película. Se hubiera visto increíblemente genial. Veanle la sonrisa y los dientes. Acá como todos los músculos desgarrados. Los ojos, amigos, se ven como súper reales, ¿no? O sea, se ve increíble, súper planito. O sea, aquí tiene como toda una textura. Vengo aquí el relieve como que baja. Y se siente aquí todo planito, súper cool. Muy simbiótico. Y vean cómo huele la cabeza, ¿eh? Me gusta mucho este nuevo Funko Pop. Vean todos los dientes y la lengua. Pero es increíble, sos. Y vean, amigos, voy a hacer una transición súper cool convirtiéndome en Carnage. ¡I am Carnage! ¡Hostia, amigos! Me siento poderoso cuando uso esta máscara. Y vean, amigos, soy completamente igualito. Somos panas. Es que está increíble, amigos, o sea, quiero que vean que la textura del Funko Pop es súper parecida a la textura que tiene toda mi máscara. Eso me encantó muchísimo. Entonces, mi traje va por buen camino. Aunque me tengo que apresurar porque falta como dos semanas o todavía menos para que saque la película y yo aún no acabo mi disfraz. Pero, amigos, este fue mi Funko Pop de Carnage gigante. Esperen, ¿que lo quieren ver más a detalle? Pues vamos a hacer unas pequeñas tomas rico lenas. Pero, amigos, este fue mi Funko Pop gigante de Carnage. Me encantó muchísimo, amigos. Ahora tendré más referencias para hacer mi disfraz. Así que esperenlo en el canal, amigos. También esperen cuando vayamos a ver el estreno. Y de mano, se ve súper épico. Pero, bueno, amigos, ya me voy. Hagan todo lo que saben hacer y ¡Adiós! ¡Suscríbete!